¡Bien, condenado! ¡Bien! ¡Bien! Víctor. ¡Bien! 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 Puedes cuidarlo mucho más, si abres tu corazón, que fácil, fácil Tu juego no perdurará, con el que jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti, cada vez luy, luy, luy Ella quiere un amor, que en la isla le aloma tanto En sus ojos se ve, cada vez luy, luy, luy Que soy yo ese amor, y soy dueño de su encanto Brother, luy, 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 oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel, amar por nada Brother, luy, 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 oh, deja que se aleje Oh, daré feliz, prometo amar Y eso sí está bueno Oye, 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 oye Él, ella me mira solo a mí Su corazón vuelve así Así será su amor, por siempre, por siempre Tú, jamás podrás llegar así Porque su amor fue para mí Desde el momento en que latí Ella no es para ti, cada vez luy, luy, luy Ella quiere un amor, que en la isla le aloma tanto En sus ojos se ve, cada vez luy, luy, luy Que soy yo ese amor, y soy dueño de su encanto Brother, luy, 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 oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel, amar por nada Brother, luy, luy, oh, deja que se aleje Oh, daré feliz, prometo amarla Es de Tlaxcala, México, los claviteros ¡Suscríbete al canal! Mi cumbia lorana, la voz, el sonido ¡Uba, uba! ¡Uba, uba! Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Ay, baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me cumbia, me quito la ruana El quinto me cumbia, me quito la ruana El quinto me cumbia, me quito la ruana Esto es... El sabor de la comida mexicana Mijeres, Mijeres, Opa Cumbia lorana, la voz, el sonido Ay, mi cumbia lorana, la voz, el sonido Tocando en la loma, tomándose un trago Tocando en la loma, tomándose un trago Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Ay, baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me cumbia, me quito la ruana El quinto me cumbia, me quito la ruana El quinto me cumbia, me quito la ruana Mi cumbia lorana, la voz, el sonido, ay mi cumbia lorana 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 Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mi Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mi Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mi Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y este es el estilo y el sabor Grupo local Linterna Yo ahora soy feliz, pues te tengo junto a mi La que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Un día no supo cuidar Un día no supo cuidar Música Oye nada más que cumplión Música Música Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día nos tuvo que dar Llorando estará recordando el amor que un día nos tuvo que dar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando el amor que un día nos tuvo que dar Llorando estará recordando el amor que un día nos tuvo que dar Música Y ese es tu grupo favorito mi niña Música Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Música Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tu me engañas Música Ahora tu quieres regresar Ahora tu quieres regresar Ya no quiero nada Música Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Que estás olvidada Así es el amor Cuando tu quieres no te quiere Así es el amor Cuando tu amas no te amas Así es el amor Cuando tu olvidas no te olvides Así es el amor Así es el amor Así es el amor Cuando tu olvidas no te olvidas Música Miguel Tejo Y tú Lo dejo Música Música Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Música Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tu me engañas Música Ahora tu quieres regresar Ahora tu quieres regresar Ya no quiero nada Música Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Y estás olvidada Música Así es el amor Música Cuando tu quieres no te quiere Música Así es el amor Música Cuando tu amas no te amas Música Así es el amor Música Cuando tu olvidas no te olvidas Música Así es el amor Música Cuando tu olvidas no te olvidas Música 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 Yo solo busque que tu amaras A mi corazón Música 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 Lo llenaras de besos, caricias Y mucho amor Música Música Hoy te miras diferente Tu sonrisa no me miente Dime, dime el ojo ¿qué pasa? Tus ojos se apagaron No brillan Ya no es Cloud Música 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 Tus besos ya no saben a miel Siento un frio en tu piel Música Hoy te miras diferente Habla pues, habla diferente Rompeme el corazón Tus palabras me matan Son tristes Regresas con él Regresas con él Porque te ha recordado el ayer Tu corazón me lo ha ganado Y tus labios se han cerrado No probaré más de tu miel Hoy te marchas Hoy te alejas Vete ya No digas nada Que regresas con tu ex Yo solo buscaba Que amaras A mi corazón Vamos Vamos Tus palabras me matan Son tristes Son tristes Regresas con él Que regresas con él Porque te ha recordado el ayer Tu corazón Tu corazón me lo ha ganado Tu corazón me lo ha ganado Y tus labios se han cerrado No probaré más de tu miel Hoy te marchas Hoy te alejas Vete ya No digas nada Que regresas con tu ex Deje en tu corazón Los managers Los managers Los managers Los managers Ven, dame de tu amor Quiero tu calor Acurrucate a mi lado Ven, quiero acariciar Tus labios besar Llevarte a la luna llena Y ahí viví El cerro de Perico Llevarte a la luna llena Ven, dame de tu amor Quiero tu calor Acurrucate a mi lado Ven, quiero acariciar Tus labios besar Llevarte a la luna llena De cosmos de pasión Con nubes de paz Abrazarte eternamente Y ahí vivir Ven, ven, ven Dame de tu amor Ven, ven, ven Quiero tu calor Ven, ven, ven Te doy mi corazón Ven, ven, ven Dame de tu amor Ven, ven, ven Quiero tu calor Ven, ven, ven Te doy mi corazón Tu, 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 tu ¡Gracias! 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 ¡Gracias chingonas! ¡Váyanse en camacos! ¡Váyanse en camacos! Ven, dame de tu amor Quiero tu calor Acurrúcate a mi lado Ven, quiero acariciar Tus labios besar Llevarte a la luna llena De cosmos de pasión O nubes de paz Abrazarte eternamente Y ahí Vivir Ven, 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 dame de tu amor Ven, ven, ven Quiero tu calor Ven, ven, ven Te doy mi corazón Ven, ven, ven Dame de tu amor Ven, ven, ven Quiero tu calor Ven, ven, ven Te doy mi corazón Uh, 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 uh Cumbia Nova Bumbia Nova Chévere que chévere que chévere Ven cómo te va mi amor Dime si estás lejos sin mí Las estrellas no brillan, no brillan Pues no estás aquí Me cuesta aceptar amor Que ya no habrá mañana y que no llames más Adiós mis sueños y las promesas Al quedarlo atrás, atrás, atrás Ya no sale el sol de amor Quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza Que un día volverás a mí Las estrellas ya no brillan Si no estás aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo te va mi amor? Dime si estás lejos sin mí Las estrellas ya no brillan Pues no estás aquí, 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 aquí No estás aquí, 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 aquí Y no pierdo la esperanza que un día volverás a mí Y no pierdo la esperanza que un día volverás a mí Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vives las estrellas desde su ventana No me mientas más, nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú de este dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor si no está ya contigo en pasión? ¿Qué quieres tú, mi bendición? ¿Qué acaso no habías prometido un eterno amor? Balán Guerrero Yo te lo dije Esto sí es sabor Yo no los voy a olvidar Báilale Ese cachito bonito René Miguel Ángel Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Miren las estrellas desde su ventana No me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Tu corazón Si no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú de este dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Es que eres tú, mi bendición Que acaso no habías prometido Un eterno amor La nueva orquesta soltera Que acaso no habías prometido La nueva orquesta soltera Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 A otro nivel ¡Vamos! 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 Yo como amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!